Mira, oye, siente, y todo te ánimo ve Su corazón palpita fuerte, al sentir su alma renacer Ella tiene aire a teotihuacán, su piel tiene el color de mazapán Su cuerpo va dando vuelta al ritmo del tambor Su alma va comunicando amor Y mira, oye, siente, y todo te ánimo la Sus alas siempre van a parpadear Con ojos fijos hacia el cielo Con pulmones abiertos al mar Ella es vientre de creación Y totianito me mueves Muéveme a mi 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 Y totianito me mueves Y totianito me mueves Y totianito me mueves Muéveme a mi Y totianito me mueves Y totianito me mueves